¿Cómo están? Dios les bendiga. En primer lugar, es una bendición muy grande para mí poder volver a verles después de seis meses, creo. ¿Fueron seis? Sí, ¿no? El aniversario que tuvieron. Y pues es una gran bendición poder estar por estas tierras otra vez. Decirles que los que no me conocen, me llamo Juanjo, estoy pastoreando en Alicante, eso es España. Y bueno, pues cada equis tiempo, seis meses, vengo por Estados Unidos y esta vez estaba por aquí, por Idaho, y pues lógica, tenía que venir a verles. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Eres digno de ser glorificado. Eres digno de ser exalzado, Señor. No hay nadie como tú, gracias. ¿Por qué no adoraste, Señor, y de gracias? No hay nadie como tú, Señor. Gracias. No hay nadie como tú, gracias. Qué bueno es poder descansar en tus hombros Cuando viene a mi vida y no golpea fuertes vientos Cuando viene a mi vida y no golpea fuertes vientos ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no la cantas conmigo? Qué bueno es poder descansar en tus hombros Cuando viene a mi vida y no golpea fuertes vientos Cuando viene a mi vida y no golpea fuertes vientos ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Aleluya Quisiera gritar a los cuatro vientos Poder comprender que solo de ti dependo Quisiera gritar que tú eres mi loca, mi alivio, mi refugio y sustento Quisiera gritar a los cuatro vientos Poder comprender que solo de ti dependo Quisiera gritar que tú eres mi loca, mi alivio, mi refugio y sustento Quisiera gritar a los cuatro vientos Cuánto glorifican el nombre del Señor Quisiera gritar a los cuatro vientos Cuando viene a mi vida y no golpea fuertes vientos Una vez más, cátalo conmigo Quisiera gritar a los cuatro vientos 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 ¡Qué bueno es el Señor! ¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Gracias! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Gracias! 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 Fumilada de mí, Señor, por favor, que tus ojos me contemplen, Señor. No alejes tus manos para tomarme y abrázame con ternura, Señor. Y de conmigo, porque yo sé que sin ti no soy nada, aleluya, nada, nada, porque yo sé que sin ti no soy nada, 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 porque yo sé que sin ti no soy nada. Díselo conmigo, nada, nada, porque yo sé que sin ti no soy nada, nada, nada. Gracias, Señor, gracias con todo mi corazón. Gracias, gracias. Gracias. De mi pecado, oh, Señor, perdóname, por favor. Te lo suplico, oh, mi Dios, recíbeme. De mis maldades y religiones, ayúdame. Y aunque no soy digno, Señor, por favor, perdóname, porque yo sé que sin ti no soy nada, nada, nada. Porque yo sé que sin ti no soy nada, 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 nada. ¿Por qué no dices conmigo gracias, Señor? No te oigo, dile gracias, Señor, porque yo sé que sin ti no soy nada. Gracias, Señor, gracias con todo mi corazón, porque yo sé que sin ti no soy nada, gracias, cántalo conmigo, dile, porque yo sé, no te oigo, que sin ti no soy nada, 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 nada. ¿Cuántos creen que la iglesia es como una orquesta? aleluya algunos son violines otros violoncheros a lo mejor otros son trompetas otro trombón de balas pero todos somos dirigidos por un director de orquesta él se llama Jesús de las Naciones amén en una orquesta se oye la voz de un gran coro aleluya los violines y las trompetas las guitarras y los trombones y van tocando una bonita melodía aleluya en el cual hay mucha armonía el maestro la dirigía cuantos días que este iglesia está dirigida por el director de orquesta aleluya pero mira lo que ocurre en esta orquesta y a lo lejos se oye un cariñete nadie lo mira porque siempre se esconden de ser vistos por el hombre y sin embargo su maestro si lo mira gracias le dice a tu nota tu maestro te necesita ¿sabes? muchas veces nadie sabe lo que hay en el fondo de tu corazón ¿sabes? pero allá arriba el rey de reyes y señor de señores él si sabe lo que te está pasando a lo mejor no lo puedo entender ni tu esposa ni tu esposo quizás a veces ni el mismo el pastor pero Dios si sabe lo que te ocurre Dios si sabe lo que hay dentro de ti aleluya y aunque este pueblo no te esté mirando hay unos ojos que te están observando lo que con lágrimas te estás sembrando y con tus manos te estás trabajando ¿cuántos glorifican el nombre del señor? y aunque este pueblo no te esté mirando no te preocupes hay unos ojos allá arriba que te están observando lo que con lágrimas se está sembrando y con tus manos estás trabajando cuando glorifican el nombre del señor así que si algún día quieres servir al señor no esperes aplausos y palmaditas en la espalda deja que él te diga buen siervo si en lo poco has sido fiel dice la Biblia en lo mucho en lo mucho te pondré dale un fuerte aplauso al señor gracias aleluya eres digno de ser modificado el señor ¿cuántos glorifican el nombre del señor? aleluya hay una canción y bueno el problema es el tiempo yo veo que son las 7.10 ¿cómo van? de tiempo ¿bien? no hay problema por el tiempo ahí está el pastor después me va a decir fue el hermano de azul que me dijo ok son las 7.10 voy a cantar dos otras canciones más ¿vale? ok y después traigo el mensaje a ver hasta cuánto aguanta 7.10 vamos en España en la iglesia donde nosotros estamos predicando mi esposa y yo allí tenemos una hora y 15 minutos de reunión no hay más así que tenemos tres canciones el mensaje y después del mensaje pasamos la ofrenda y damos los anuncios así que es un poco reducido claro al ver a ustedes que tienen los cultos tan elásticos tan maratónicos me asusta aleluya yo creo que se van a ir todos pero espero que así no sea que no se vaya a nadie ¿cuánto glorifican el nombre del Señor? ¡Vamos a ver! espero que no sea como esta mariposa una mariposa blanca resumida y coqueta miraba sus arras se creía la más bella miraba a sus compañeras con aires de grandeza ya no quiero ser orguga soy mariposa bella pero mira lo que le ocurre a esta mariposa un día un coleccionista la observó en primavera y la clavó con alfileres entre cartulinas negras la mariposa la mariposa la mariposa lloraba ahora sí lloraba por ser bella ella quiere ser oruga estar con sus compañeras cuidado mis hermanos por favor no sean como ella lo que el Señor te ha dado es es cosa muy bella porque el coleccionista cuidado buscarte desea buscarte desea amén amén alegría glorificamos al mundo hola ahí está si se ven hola ¿cuánto glorifican el nombre del Señor? ¿cuánto glorifican el nombre del Señor? qué bueno es el Señor ¿verdad? decirles que ahí estamos en Alicante en España ponla número uno por favor a ver si sale la pista y la verdad no es fácil pero saber que en el lugar donde Dios te planta tienes tu gracia ¿cuánto dicen a mí? ¿cuánto dicen a mí? pues es lo que buscas y en el lugar que tienes dale un fuerte aplauso al Señor gracias es que me déjame la pena romper de todo despreocupar te sentirás vacío si del maestro Empiezas a alejarte Piénsate en un poco Y no menosprecies Su divina sangre ¡Aleluya! Piensa que Jesús La derramó en la cruz Para salvarte Es que merece la pena romperlo todo Despreocuparte Te sentirás vacío Si del maestro Empiezas a alejarte ¡Aleluya! Piénsate en un poco Y no menosprecies Su divina sangre ¡Aleluya! Piensa que Jesús La derramó en la cruz Para salvarte Por eso Extiende tus alas Que Cristo te quiere Que Cristo te ama Que Cristo no quiere Una vida sin nada Donde te apuesto Tú debes crecer Extiende tus alas Que Cristo te quiere Que Cristo te ama Que Cristo no quiere Que Cristo no quiere Una vida sin nada Donde te apuesto Tú debes crecer Tú debes crecer Y extiende tus alas Que Cristo te quiere Que Cristo te ama Que Cristo no quiere Una vida sin nada Donde te apuesto Tú debes crecer Fue todo Fíjate en el nombre Del Señor Levanta tu mano Y en el Señor Donde tú te mandes Yo voy a crecer ¡Dale un fuerte aplauso al Rey! ¡Amén! Necesito que no tienes fuerza Que tu esperanza Se está llamando ¡Amén! Es necesario que crezcas Donde el Señor Te ha plantado ¡Amén! Sirve a Dios con alegría Y no le temas nunca Al fracaso Piensa Que Jesús siempre va a estar A tu lado ¡Amén! Me dices que no tienes fuerza Que tu esperanza Se está acabando ¡Amén! Es necesario que crezcas Donde el Señor Te ha plantado ¡Amén! Sirve a Dios con alegría Y no le temas Al fracaso Piensa Piensa Que Jesús siempre va a estar A tu lado Por eso Iglesia Y si es de tus alas Que Cristo te quiere Que Cristo te ama Que Cristo no quiere Vida sin nada Donde te apuesto Tú debes crecer Exciende tus alas Que Cristo te quiere Que Cristo te ama Que Cristo no quiere Vida sin nada Donde te apuesto Tú debes crecer Tú debes crecer Tú debes crecer Piense lo que tú penses Donde tú debes crecer Donde tú me pongas Donde tú me pongas Ahí vamos a estar En el nombre de Jesús Gracias Dale un fuerte aplauso De pronto Tengo que tomar el autobús Tengo que coger el autobús Pronto Salgo para Dallas 36 horas hasta Dallas En autobús Pero estoy feliz Porque está hoy aquí ¿Cuánto glorifica El nombre del Señor? Aleluya Aleluya Gracias Señor Por todas las cosas ¿Cuántos creen que Dios habla Por medio de sueños? Amén Por medio de visiones Amén Por lógica Dios habla Por medio de la palabra de Dios Amén Claro que sí Cuando leemos la palabra de Dios Dios nos habla Pero también una canción También Un sueño Una visión Dios nos habla ¿Cuántos glorifican El nombre del Señor? Aleluya Glorificamos El nombre del Señor Dios Yo no quería ir a España Y decía Señor Señor yo no voy a España A mí no me gusta España No me gustan los españoles Yo soy español ¿Tú crees? Pero no me gustaba Predicarles a ellos Porque son difíciles Son muy muy difíciles De poderles predicar ¿Cuántos glorifican El nombre del Señor? Ustedes los hispanos Tienen un corazón Buenísimo Para ser quebrantados Amén Y no tengo ni idea Por qué la diferencia Pero así es Ustedes tienen un corazón No sé El Señor les habla Y entra el Señor Amén Abren el corazón Para el Señor Sin embargo Los españoles son duros Con ganas Duros Difíciles Pero Dios nos ha puesto allí Amén Ahora Llevamos un año Predicando la palabra Y gracias a Dios Tenemos ya Treinta personas ¿Cuántos glorifican El nombre del Señor? Estamos muy contentos Amén Aleluya Estamos muy contentos Llegando en julio Tengo que hacer bautizos Amén Así que Tenemos siete Para bautizar Y lo hacemos En el mar Mediterráneo Lo hacemos En la playa Así que si alguien Quiere venir con nosotros Está invitado A ser Bautizado O rebautizado Allí en la playa Bueno Pregúntale al pastor Si se puede Porque Vamos a prestar A los mormones ¿Cuántos glorifican El nombre del Señor? Yo estaba dando Clases de música Y me rompí el brazo Cuando me rompí el brazo Pues El doctor me dice Bajo Te va a costar Arreglar tu brazo Dos mil quinientos dólares Y dije yo Ala Donde saco yo Dos mil quinientos dólares No, no, no Pues yo vivo por fe Siempre he vivido A tiempo completo Para el Señor No, no ¿De dónde saco yo? Y se me ocurrió Estaba en México Pues llamo a papi Papi o sea ¿No? Papi euros En España Mándame euros Para abrir mi brazo Y me dijo No, mejor vente a España Y estás conmigo un tiempo Y me fui para España Ahí tengo seguridad social Me arreglaron mi brazo Y estaba adorando El nombre del Señor Cuando de repente Dios me dio Una visión ¿Cuántos dicen a mí? Le puse música Le puse Historia En la música Para que escuches Por medio de una alabanza La visión Que Dios me dio ¿Cuántos glorifican En nombre del Señor? Después de esa visión Ahora sí Señor Comprendo y entiendo Parecía A Pablo, ¿no? Que quiere ir a Bitinia A predicar Y Dios le dice Que el Espíritu Santo Le dice que no Bueno, voy al otro lado Y el Espíritu Santo Le dice que no Entonces, ¿qué hago? Hasta que le aparece Un Macedonio En sueño Y le dice Que necesitamos Que vengas a Macedonia Ahí entendió Pablo Que tenía que ir A Macedonia ¿Cuántos glorifican En nombre del Señor? Esto es parecido Yo no quería ir Pero por medio De esta visión Entendí que Dios Me llamaba Para España Otra vez En la número dos Por favor Producción Gracias Ahí está Muy amable Gracias Yo vi en visión Una puerta Grande en el cielo Y un ser Celestial me abrió Mire al fondo Y vi sentado al Señor Y las arpas en el suelo Vi rodar Aleluya Ángeles y arcángeles Vi llorar Y asustado Pregunté ¿Qué sucede Mi Señor? Y con lágrimas En los ojos Él me habló Y me dijo Venirá Ese ser que está borracho Venirá Ese ser que está pecando Aunque será mío Pero se alejó Cómo no voy a llorar Cómo quieres que yo cante Cómo quieres que sonría Si mi chico se me va Cómo no voy a llorar Cómo no voy a llorar Cómo quieres que yo cante Cómo quieres que sonría Si mi chico se me va Cómo no voy a llorar Toda misericordia fue amarme, Señor. Al ver ese panorama de aquello que ocurría, mi corazón se partía y mi alma triste lloraba cuando Jesús me decía. Ven, mira, ese es el que estaba borracho. Ven, mira, ese es el que estaba borracho. Antes era mío, pero se alejó. ¿Cómo voy a llorar? ¿Cómo quieres que yo cante? ¿Cómo quieres que yo cante? Si mis hijos se me van. ¿Cómo voy a llorar? ¿Cómo quieres que yo cante? ¿Cómo quieres que sufrida? Si mis hijos se me van. Por eso. Lloro, lloro, lloro y lloro. Lloro, lloro, lloro y lloro. y lloró, lloró, lloró así, lloró, lloró, lloró así, lloró, lloró Dale un fuerte aplauso al señor, fuerte por favor es que hay arriba y lejos de ustedes, y aquí les veo mejor ¿Cuánto glorifican en nombre del señor? Aleluya ¿Cuánto glorifican en nombre del señor? Aleluya, glorificado sea el nombre de Jesús glorificado sea el nombre de Jesús, Aleluya Siento del señor cambiar mi predica que tenía para ustedes y quiero que escuchen y lean conmigo un salmo Mi música Salmo capítulo 11, versículo 13, 4 Lo siento por mi mía, espero escuchar otra vez esta predica Aunque la otra vez fue 10 minutos de predica Esta vez quiero tomar más tiempo, son las 7 y media Yo espero que a 15 para las 8 Más o menos estaré terminando el gran lugar ¿Cuánto glorifican en nombre del señor? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se? ¿Eh? Canta Aleluya al señor Es una de... Cuando yo tenía 10 años de edad Yo escuchaba esta música Un poquito más fuerte, por favor Si no me fueron a cantar, no se pierden Gracias Tenía 10 años cuando yo escuchaba esta música Esta y Sandy Batty Una de Inglaterra también Aleluya Yo me bauticé por las aguas a los 10 años de edad ¿Cuánto glorifican en nombre del señor? Éramos tres españoles ¡Hala! Tres españoles Y salimos en el periódico Los cristianos evangélicos nos invaden ¡Hala! De verdad, eh, lo prometo ¿Cuánto glorifican en nombre del señor? Salmo capítulo 11, versículo 3 Dice Si fueran destruidos los fundamentos ¿Qué ha de hacer el justo? Otra vez Salmo capítulo 11, versículo 3 en adelante Si fueran destruidos los fundamentos ¿Qué ha de hacer el justo? ¡Hala! Versículo 4 El señor está en su santo templo Jehová tiene en el cielo su trono Sus ojos ven Sus párpados examinan a los hijos De los hombres ¿Cuánto glorifican en nombre del señor? ¿Qué fundamento son destruidos? ¿Qué fundamentos se están destruyendo? Hay unos fundamentos muy importantes que Dios estableció El fundamento moral Que es el cívico El cívico es el que uno se comporta en la calle ¿De acuerdo? Varía, por ejemplo, de México a España En México usted pasa por el medio y dice ¡Con permiso! ¡Es propio! Creo que es algo así, ¿no? En España con permiso Y te pidan ¿Qué quieres? Usted no pide permiso para nada Porque el plan cívico cambia de un país a otro ¿Amén? Por eso ustedes se juntan todos los hispanos Porque quieren tener todavía esas costumbres Que tuvieron antes En las espaldas largas A lo mejor en la corbata En el hilo estoy así Que estoy sudando Que me muero Pero no importa ¿Cuánto glorifican en nombre del señor? Por eso se mantiene Eso es cívico Pero hay un fundamento espiritual ¿Cuánto glorifican en nombre del señor? Un fundamento establecido Por el rey de reyes Y señor de señores Ahora dice la Biblia Y si fueran destruidos los fundamentos ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando esta sociedad Está invadiendo Y está haciendo cosas Y destruyendo Los fundamentos Que Cristo ha puesto ¿Cuánto glorifican en nombre del señor? Aleluya Nosotros llegamos a España Y en España nos encontramos con un gran problema Y casi todo es católico ¿Cuánto glorifican en nombre del señor? Aleluya Imagínense Cuando llegamos Nosotros le pedimos al ayuntamiento Que nos diga ¿Dónde van nuestros hijos al colegio? Así que perfectamente fuimos al ayuntamiento Buenas, buenas Queremos inscribir a nuestros hijos ¿En qué barrio vive usted? Vivimos en Carolinas Ah, vale, vale Y venía mi hermana conmigo Y cuando llegamos Dice la asistente social A usted le va a tocar El colegio San José de Carolinas Dice mi Hermana que venía conmigo Ala, Juanjo Es un buen colegio Es el mejor colegio Dí conmigo Gracias Dí conmigo Gracias Gracias Eso es gracias de Dios ¿Sí o no? El mejor colegio Ala Al día siguiente Voy con mis hijos Al colegio Y miro y dice San José de Carolinas Colegio católico Ala Y ahora ¿Qué hago? Pues te aguantas Estás en una sociedad católica Estás implantando El reino de Dios En una sociedad Estás en España ¿Quiere ser misionero? Aguántate ¿Cuánto glorifica El nombre del Señor? Ay no Es que yo quiero Un colegio cristiano Porque no sé ¿Qué van a hacer? Va a ser pecado ¿Qué pecado? Si no hay más remedio ¿Cuánto glorifica En el nombre del Señor? Sé más fuerte Enseña a tus hijos Lo pusimos a orar Con mis hijos Pues mira El director es el cura Porque el colegio Está al lado De una iglesia católica Y el cura De la iglesia católica Es el director del colegio ¿Qué hacemos? Nos ha tocado ahí ¿Qué hacemos? A lo poco tiempo Porque mi hija Julia Tiene ya 11 años Le dice El director Que es el cura Julia Tienes que tomar La comunión Ya tienes 11 años A tomar la catequesis Dice mi hija No, 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 no A la otra semana Le dice otra vez El director Julia Tienes que tomar La catequesis Mija No, 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 no Hasta la tercera semana Dice Julia Dice mi hija Espere, espere, espere Mire señor cura Nosotros somos Pastores evangélicos Y somos misioneros El cura dijo Se asustó No te verifican No, no, no Al poco tiempo Vino mi niña Llorando a casa Ah, llorando ¿Qué te pasa? Ay papá Porque se han enterado Mis abrigas Que soy protestante Allá nos llaman Los protestantes Porque protestamos Como Notero En Alemania Somos protestantes Y ya mis amigas Ya no quieren jugar Conmigo Hay bullying También allá Y ahora Empezó a llorar Le digo Mira Juli ¿Sabes un secreto? Hace muchos años A los cristianos Lo llevaban a la hoguera Lo llevaban Al cierto romano Hoy solamente nosotros Somos No nos quieren No tenemos amigos Pero tenemos Rey de reyes Y señores ¿Cuánto modifican El nombre del Señor? Aleluya Usted tiene un pastor ¿Cuánto modifican El nombre del Señor? Cuando tienes un problema Quiero decir ¡Pastor! No, no, no Con ese yo Pero ¡Pastor! El pastor ¿Qué te pasa? Ore por mí Si yo oro por ti Hasta va La pastora Y el pastor A tu casa ¡Ore en el nombre De Jesús! ¡Ay, qué bien me siento! Nosotros no tenemos Pastor ¡Hala! No tenemos A quien acudir La iglesia Cree que somos Superman con capa Y tenemos que dar Ese nivel Ahora, entonces Justo Y ahora leemos El Señor Está en su santo Templo Dios ve Todas las cosas Del cielo Su trono Cuando lo Difican En el nombre De Dios Él te está Mirando Él te está Observando Dale un fuerte Aplauso Al Señor Dí conmigo Señor Dí conmigo Señor Aleluya Dios cambia Las tragedias En triunfo Dios cambia Las tragedias En triunfo Cuando dicen Amén Él está Sentado En su santo Templo Yo no entiendo Esas personas Que dicen Ay Señor Te pido Por mi abuelita Que tú La sanes Si tú La sanes Yo voy Al culto Y Dios No la sana Por cualquier circunstancia Y Dios dice ¡Ya no voy Al culto! Y el Señor Desde arriba Que está en su trono Te ve y te dice ¡Uy! Qué miedo Allá tú Que no quieres Venir al culto Te vas a perder Las bendiciones Señor Si tú me concedes Este negocio Yo voy a diezmar No te lo concedes Señor ¡Ya no vienes! Uy! Dice el Señor Que miedo Pues tú te vas A perder Las bendiciones Una vez Tuve una junta De pastores Y recuerdo Que hablaban Sobre cómo hacer Que el diablo Huya De nosotros Y uno dice Yo Tengo oración De noche Vigilia Y el otro Yo Ayuno Cuarenta días Para que se vaya El diablo De mi casa Y tú Juanjo Pues yo no hago nada Y me miras tú Yo no ayuno Para que se vaya El diablo De mi casa Yo no hago Vigilias Para que se vaya El diablo De mi casa Lo único que hago Para que se vaya El diablo De mi casa Es diezmar Dice Dice Maraquías Capítulo 3 Que si tú diezmas El devorador Huirá ¿Cuánto glorifica En el nombre Del Señor? Dale un fuerte Aplauso A rey de reyes Es sencillo Si tú diezmas El diablo Se va ¿Cuánto glorifica En el nombre Del Señor? Dice Dí conmigo Señor Toma el control No te oigo No han comido Bien ustedes Hoy Yo he comido Muy rico Señor Toma el control Eso es Hay tres cosas Muy importantes Una de ellas Es la visión Señor Toma el control De mi futuro Toma el control De mi visión ¿Sabes que una persona Tiene que tener Una visión? ¿Qué quieres De tu vida? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer Contigo mismo? ¿Cuánto glorifican El nombre del Señor? Hay tres clases De visiones La visión personal La visión familiar Y la visión ministerial ¿Cuánto dicen? Amén Aleluya Y tienes que planear Una vida ¿Qué voy a hacer? Vamos a ver Si estás estudiando ¿Qué voy a hacer De mayor? Como mi hija Mi hija ¿Quién es el artista? Tiene 11 años Todavía no Tiene claro Pero ella tiene un futuro Ella quiere ser artista Uh, pues muy bien O pintora A mí me dijo De pintora De hacer cuadros Digo bueno No sé si eso Te dará de comer Pero Tiene 11 años Pero ya tiene una visión ¿Sí o no? ¿Cuánto glorifican El nombre del Señor? También les interesa Sacar buenas notas Porque les doy 10 euros Por cada sobresaliente Que me traigan Así que están felices Estudiando Y tienen una meta Voy a por un sobresaliente Voy a por un sobresaliente Porque voy a tener 10 euros más ¿Cuánto glorifican El nombre del Señor? ¿Cuánto glorifican El nombre del Señor? José tenía un sueño José tenía una visión Dios le había dado Un sueño increíble ¿Cuánto glorifican El nombre de Dios? Sus hermanos Le tienen envidia Y lo meten en un hoyo Grandote Ahí dentro En un pozo Le llevan a su papá ¿Verdad? Como que se lo ha comido Alguien No sé si fue un león O un lobo ¿Cuánto glorifican El nombre del Señor? Pero fíjate Que Dios es sabio Dí conmigo Dios es sabio Dí conmigo Dios toma el control Y cuando lo meten En el pozo Allá adentro Donde es un pozo Y Dios no O sea Dios no hizo Que no lo metieran En el pozo Dios dejó Que no lo metieran En el pozo Pero dijo ¡Ah! Lo quieren meter En el pozo No hay problema Dice Dios Yo busco un pozo Que no tenga agua Para que no se ahogue José ¡Ana! ¿Cuánto glorifican El nombre de Dios? ¡Ah! Que quieren vender A José No importa Y yo le he hecho A los compradores No van a ir Hacia Hacia Babilonia Van a ir a Egipto Pero que yo tengo Un propósito Con José En Egipto ¿Cuánto glorifican? ¿No? El Señor ¡Ah! Que lo quieren meter En la cárcel Dice Dios No importa Yo elijo la cárcel Una cárcel Donde hay un copero Que algo va a pasar Dí conmigo Dios Toma el control Dios A lo mejor No va Dios va a permitir Que te pasen las cosas Pero detrás De todo eso Hay una bendición Escondida ¿Cuántos dicen Amén? Que fácil Hubiese sido Para José Haberse despertado Allá en el pozo Y hubiese dicho ¿Por qué me meten En el pozo? Con vos Están metidos En el pozo ¿Por qué me meten En el pozo? Y entonces Luis es dicho Por soñador Sus hermanos Porque sueñas Cosas raras Él hubiese dicho Perdón Es que comí Muchos frijoles Y tuve sueños raros Pero no Él era fiel A lo que Dios Le había dicho ¿Cuánto glorifican En nombre del Señor? Si Dios ha dicho Que te vas a sanar Te vas a sanar Si Dios ha dicho Que tu familia Te va a convertir Va a venir a la iglesia Y va a donar A Dios En un momento Si Dios ha dicho Que tu vas a tener Una empresa Dios te va a bendecir Dame un fuerte Aplauso Al Señor Lo importante es que Dios Tenga el control De tu vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren dar El control a Dios? Amén Mírenme Voy a dejar el micro Un momento No es lo mismo Que yo llevo Una bicicleta Y estoy solito Y de repente Encontro a Jesús Ahí está Jesús Uy Jesús Y veo a Jesús Ay Jesús Voy a invitar a Jesús Conmigo Jesús te vienes conmigo Y dice Jesús Sí Y se monta atrás Han visto atrás Que tiene como una bandejita Y va uno ahí enganchado Ahí está Jesús Jesús ¿Cómo va? Bueno Dice Jesús Pero aquí estoy contigo Eso es cuando tú aceptas A Jesucristo Como tu salvador Jesús está contigo Jesús ¿Cómo vas? Bien Bien Dice Jesús Cuando de repente Dice Jesús Oye 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 ¿Por qué no me dejas Que yo conduzca la bicicleta? Eh Eso es otra cosa Bueno Condúce Y Jesús Sube Y tú vas atrás Eh Eh Jesús Que yo por aquí No sé ir No te preocupes Yo manejo la bicicleta Dale un fuerte ¿Por qué no me dejas En el nombre del Señor? No es lo mismo Tener a Jesucristo Que Jesucristo Guíe tu vida ¿Por qué no me dejas En el nombre del Señor? No es lo mismo Que tú tienes a Jesús Hasta te pones En el coche Yo soy cristiano Hay un pececito Bien fuerte Que lo vea todo el mundo Pórtate bien Cuando lleves un coche Con un pececito ¿Por qué no me dejas En el nombre del Señor? A decir Señor Tú guías mi vida Cuando glorifiquen En el nombre del Señor Señor Tú guías mi vida Amén ¿Cuánto dicen a mí? Amén Lo hizo con Moisés Dije a menos cuarto Ya falta poquito Lo hizo con Moisés Con su carácter El carácter de Moisés Era difícil ¿Saben que tenemos Cuatro carácteres? ¿Verdad? Melancólico, femático, colérico Y sanguíneo Eso es psicología pura Seis meses de psicología Melancólico, femático, colérico Y sanguíneo Y colérico Era Moisés Un hombre colérico Con temperamento Pero un hombre Que cuando veía Una injusticia Le entraba en el corazón Vio la injusticia Con el Egipto Y el Egipto Que le daban latigazos ¿Y qué hizo? Pegó puñetazos ¿Se acuerdan? Y estaba más fuerte Quizás que Que estos que lucharon Hace poco ¿Verdad? Pegó puñetazos Y lo mató ¿Qué hizo? Se fue Cuarenta años Dí conmigo Cuarenta años Cuarenta años Por el desierto Alba Alba ¿Por qué no van a seguir Cuarenta años Por el desierto? ¿Pero si ya? No Porque Dios Tenía que tratar Con su carácter ¿Con qué? Con su carácter ¿Cuánto modifica En el nombre del Señor? Dios tiene que tratar Con nuestro carácter Si la zarza ardiente Podía hablar Vamos a poner Que la zarza ardiente Podía hablar A los siete años Que ya estaba Jesús Por ahí La zarza podía decir Al Señor Señor Ya puedo encenderme Ya puedo prenderme Para hablar No Espérate zarza Pero es que ya Has pasado siete años Todavía falta mucho tiempo Para cambiar el carácter De Moisés ¡Hala! Ya pasó quince años La zarza dice Ya Ya puedo entenderme No zarza Espérate Porque todavía Tiene que pasar Un tiempo Para cambiar El carácter De Moisés ¿Cuántos años Tuvo que pasar Para cambiar El carácter De Moisés? Y entonces Es cuando Se enciende La zarza Dios le habla Y empieza Un caminar Increíble Para Moisés ¿Cuántos años Tiene que pasar Dios Para hablarte Y cambiar Ese carácter Áspero Cambiar ese carácter Como yo tenía De español feo De español orgulloso ¿Cómo cuánto tiempo Tiene que pasar El Señor Para que Empiece a moldear Tu carácter Y cambiar Tus enfados Y cambiar Tu forma Agria Cara de limón Que a veces Se lo pone Y ya pone limón ¿Cuánto glorifica En el nombre De Dios? 40 años Para cambiar El carácter Dice Dí conmigo Señor Toma el control De mi carácter ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cuánto glorifica En el nombre Del Señor? Aleluya Toma el control De mi carácter Aleluya Ya estoy terminando Dios lo hizo Con Daniel Daniel Propuso en su corazón Acuérdense Que él abría Tres veces Una en la mañana Otra en mediodía Y otra en la noche Las ventanas Para orar ¿Se acuerdan de eso? Y estuvo problemas Porque Nabucodonosor Había levantado Una estatua Y solamente Se le podía orar A Nabucodonosor Sin embargo Él tenía un compromiso ¿Cuál era el compromiso De Daniel? Tres veces al día Orar al Rey de Reyes Y Señor de Señor Pero vamos a ver No puedes orar En tu cuarto Si Dios todo lo ve ¿Sí o no? Otra vez Otra vez ¿Qué le dijo? ¿Qué compromiso Tenía Moisés con Dios? Tres veces al día ¿Qué? Iba a orar ¿Cómo? Con la ventana ¿No se pierda? Pero si Nabucodonosor Está diciendo Que el que adore A otro Dios Lo va a matar Qué sencillo es Que me meto en mi cuarto Nadie me ve ¿Verdad que Dios Sí me ve? Para que no me pase nada Esa es la lógica Pero Daniel Se había comprometido Con Dios En decir Yo voy a orar Con la ventana Es abierta Pero Daniel Yo imagino A la esposa de Daniel Pero qué más te da Si te va a escuchar El Señor también ahí No, no, no Yo me he comprometido Con Dios Y yo voy a abrir la puesta Y pase lo que pase Y yo voy a cumplir La palabra que tengo con Dios ¿Cuánto glorifican El nombre de Dios? ¡Aleluya! ¿Cuánto glorifican El nombre del Señor? Aleluya Ya son menos diez Ya me estoy pasando Ya estoy terminando ¿Cuánto glorifican El nombre del Señor? Señor Tome el control Número uno El control de mis sueños El control de mi futuro Número dos El control de mi carácter Y número tres El control De mi compromiso contigo ¿Cuánto se han prometido A Dios cosas? Ya ha pasado el tiempo Y se lo ha olvidado Pues déjame decirle una cosa Pues si a ti se te olvida Al Señor no se le olvida Lo que tú le dices Y Él va a cumplir La promesa contigo Dame un fuerte aplauso Dame un fuerte aplauso Al Señor Glorificado San nombre Aleluya ¿Cuánto glorifican El nombre del Señor? Nosotros somos la iglesia Más grande Que hay ahora mismo En Alicante La iglesia de españoles ¿De qué? De españoles No de latinos De latinos Hay iglesias más grandes Y somos treinta personas Bueno treinta y dos Según dijo mi esposa Que allí llegaron Dos personas más ¿Cuánto glorifican El nombre del Señor? ¿Y sabe qué le digo al Señor? Señor toma control El control de la iglesia Es tuya Amén Aleluya Gloria Tome el control de la iglesia Están pasando cosas increíbles Están pasando milagros Créanselo Milagros Están pasando milagros Una señora Estaba enojada conmigo ¿Por qué se enoja hermana? Ay pastor ¿Usted cree? El gobierno Porque estoy enferma Le va a dar una paga Es decir Le va a dar una ayuda económica Todos los meses Echó la aplicación Y le faltaba un sello De un doctor Y yo al día El domingo anterior Fui a la iglesia Y lloró por mí Efectivamente Llegó y le dijo al doctor ¿Usted está sana? Yo no le puedo enseñar esto ¿Usted está sana? Y no le da la paga La culpa es suya Porque viene a la oración Y le dijo Si usted dijo No le lloro Por usted Dios sana ¿Cuándo glorifica El nombre del Señor? Aleluya ¿Cuándo glorifica El nombre del Señor? Aleluya Glodificados Al nombre del Señor Señor Toma el control De mi casa ¿A mí? Cuando mi esposa Y yo Nos fuimos a España Es muy fácil Con tu esposa Contigo pan y cebolla ¿Han creado No oído esa frase? No A que usted dirá Contigo frijoles Y tortillas En España Decimos pan y cebolla Pero cuando tienes hijos Da miedo Abrir el refrigerador Con la nevera Señor Voy a abrir la nevera No, no Mejor no Píder o Porque hay un milagro De repente Se multiplica la leche ¿Cuánto glorifica El nombre del Señor? No es fácil No es fácil ¿Cuánto glorifica El nombre de Dios? Pero hasta este momento Dios ha provisto Todas las cosas ¿Cuánto glorifica En el nombre del Señor? Aleluya ¿Codificadas Al nombre del Señor? Mi esposa y yo No trabajamos Vivimos a tiempo completo Para el Señor Todo el mundo dice ¿Cómo lo haces? No lo sé Pero es Dios Que provee las cosas ¿Cuánto dicen amén? Hemos cambiado de local Para un pequeño edificio Pues será algo así Como esto Más o menos Pero dividido Un poco más grande Por la mitad Y tú dices ¿Pero cómo te metes A más caro Más dinero? Es una locura Yo lo sé Pero hemos creído Pero hemos creído a Dios Dios toma el control De las cosas Cuando glorifican En el nombre de Dios Cierra tus ojos Cierra tus ojos Por favor Un momento Aleluya Dile Señor Toma el control De mi casa Toma el control De mi casa Toma el control De mi casa Toma el control De mis finanzas Toma el control De mi matrimonio Señor Como José Toma el control De mi futuro Necesito que mi futuro Esté en tus manos Futuro de mis negocios El futuro De mis hijos Toma el control Señor De mi carácter Moldea mi carácter Como lo hiciste Con Moisés Señor Yo tengo propósitos Contigo Y los quiero cumplir Como Daniel Ayúdame Señor A cumplir Como Daniel No importa Los leones No importa El foso De los leones No importa Las enfermedades Lo importante Es saber Que estoy En tu voluntad En el nombre De Jesús Voy a pedir Permiso a Rubén Rubén Pueden venir Por acá Por favor Para que Haga la oración Hay alguien En esta tarde Que quiere Que oremos por él Hay alguien Que dice Yo quiero Que Dios Tome control De mi casa Yo quiero Que Dios Tome control De mi vida Yo quiero Que Dios Tome control De mi matrimonio Yo quiero Que Dios Haga algo especial ¿Hay alguien? Póngase de pie El que quiere Que obre el pastor Por favor ¿Hay alguien? Aleluya Si hay alguien Ponte de pie Dios te bendiga Dios te bendiga Un poco más fuerte Ahora la música Por favor Gracias Perfecto Gracias Aleluya Aleluya Gracias Señor Por todas las cosas Gracias Señor ¿Hay alguien más? Rubén Por favor Padre de la gloria En el nombre de Jesús Ahora mismo Te bendimos delante Del trono de tu gracia Señor te agradecemos En el nombre de Jesús Por la oportunidad Señor De venir delante de ti Y traer nuestros corazones Ante ti Señor Hoy Dios mío Queremos entregarte El control de las cosas Dios mío Tú sabes Cuál es el control Que se ha perdido Señor Tú sabes Cuál es el control Que necesita ser tomado Dios mío Tú sabes Cuál es el control Dios de la gloria Que necesitamos entregarte Aquí están mis hermanos Mis hermanas Delante de tu presencia Señor Quien es delante de ti Dios de la gloria Está levantando su corazón Delante de ti Para decirte Señor Toma el control Toma el control Señor De mi vida Toma el control De mis pensamientos Toma el control De mis emociones Toma el control De mis ideas Toma el control Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Hoy Dios Santo Toma la vida De cada uno De mis hermanos Señor Que leo una oración Delante de tu presencia Toma Señor El control de su vida Toma el control Dios de la gloria En el nombre De Jesús de Nazaret No No estaba perdido El control No están fuera De control Las cosas Señor En tu nombre Dios de la gloria Hoy el control Se toma Aleluya Cuando hay una mesa De restauración puesta Cuando hay una mesa De restauración Preparada por ti Señor Entonces Dios de la gloria Podemos venir Delante de ti Y tener comunión Y decirte Padre de la gloria Nuestra vida Necesita Señor Estar bajo el control De tu Espíritu Santo Nuestra vida Necesita estar Bajo el control Y la dirección tuya Señor Hoy entregamos Señor Vamos hermano Aleluya Dígaselo con su corazón Al Señor Dígale Señor Señor te entrego El control Señor cuando yo Controlo las cosas Señor Se pierde el orden Cuando yo controlo Las cosas Se pierde la esperanza Se pierde el camino Se genera confusión Cuando yo quiero Tomar el control De las cosas Me equivoco Pero te entrego El control De mi vida En tus manos Te entrego El control De mi carácter Te entrego El control De mis emociones Señor Te entrego El control De mis ideas Vamos Dígaselo al Señor Aleluya Dígaselo al Señor En esta tarde Aleluya Dígaselo con todo Su corazón Señor El control Está en tus manos Quiero vivir Bajo el control De tu Espíritu Santo Hasta hoy Me equivoqué Señor Hasta hoy Me equivoqué Señor Hasta hoy Dios de la gloria Me equivoqué Pero a partir De hoy Quiero caminar Bajo el control De tu Espíritu Santo Bajo la dirección De tu Espíritu Santo Bajo la administración De tu Espíritu Santo Aquí está Señor Aquí está Dígale Aquí está Señor No lo quiero Tener más En mi mano Te lo entrego A ti Dígaselo No lo quiero Tener más En mi mano Te lo entrego A ti Señor Haz lo que tienes Que hacer En mi vida En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Puedo darles un fuerte Aplauso El Señor Ya le voy a entregar El micro al pastor Solamente Decirles Que con permiso Del pastor Voy a tener discos Ahí atrás Amén No están en venta No los vendemos Lo que hacemos Es que usted De lo que quiera Para la iglesia De España Amén Amén Lo que usted quiera Lo que usted sienta En el corazón No sé Lo que usted quiera Puede dar Por un disco Amén Vamos a estar Ahí atrás Dios nos bendiga No sé cuándo Volver otra vez Pero bueno Dios sabe cuándo Aleluya Y recuerden Yo les sigo Esperando en España Amén Aquel que quiera Ir a España Ahí estamos En Alicante Una ciudad preciosa Y necesitamos Mucha ayuda Dios nos bendiga Bendiciones Gracias Gloria al Señor Bendito sea Nuestro Dios Aleluya Así como está Aquí ¿Qué le parece Si oramos Amén Amén Vamos a orar Vamos a orar Para hacer despedidos Amén Padre en el nombre De Jesús Estamos delante De tu presencia Hoy En esta tarde Dándote gracias Por tu presencia Gracias por tu amor Gracias porque nos has Permitido adorar De bendecirte Gracias por tu palabra Gracias por la administración Gracias por todo Señor En el nombre En el nombre de Jesús Hoy levantamos Nuestra mano derecha Delante de tu presencia Señor Levante su mano derecha Padre Yo quiero rogarte En el nombre de Jesús Que esa mano Que sea levantado Delante de tu presencia Símbolo de dependencia Total y completa De ti Sea bendecida En el nombre de Jesús Que esa mano Que se levante Señor Sea para entregarte A ti el control De todas las cosas Tómese control En tus manos En el nombre de Jesús Señor Que el día de mañana Mis hermanos Que inician Sus actividades laborales Nuestros jóvenes Adolescentes Y niños En las escuelas Sean bendecidos En el nombre de Jesús Guardados en el hueco De tu mano Cubiertos con tu sangre Preciosa Señor Padre En el nombre de Jesús Hoy yo quiero rogarte Que el amor de Dios La gracia De nuestro Señor Jesucristo Y la comunión De tu Espíritu Santo Sea sobre cada uno De nosotros En el nombre de Jesús De Nazaret Y el pueblo de Dios Dice Amén Que el Señor Le bendiga Le guarde Saludense los unos A los otros Y allá están los sí Y esa aleluya Gloria al Señor Vamos a tributar A nuestro Dios Nosotros podemos tributar A su Señor